Buenos días y feliz año nuevo. Igualmente para ti y para los oyentes. Imagino que estas navidades comiendo mucho jamón, ¿no? Por supuesto. Y también paleta. También paleta. Este año es combinado con la paleta. ¿Se ha promocionado más? No, es un producto que tenemos nuevo, como todo el mundo conoce, desde septiembre. Y es bueno ir haciendo la cata para ver si sigue haciendo el mismo nivel de calidad que tiene el jamón. Y la verdad es que es una maravilla. Bueno, ¿cómo hemos cerrado 2015? Pues muy bien. La verdad es que contentos porque estamos viendo que la demanda se está recuperando y lógicamente nuestros operadores ojalá hubiesen tenido más jamón y más paleta porque la demanda era muy alta y lógicamente no hemos tenido seguramente la capacidad suficiente para poder atender todos aquellos pedidos que la gente planteaba para pedir nuestro producto. Se añade la paleta y eso ¿cómo se ve desde fuera? ¿Cómo lo ve el cliente? Pues bueno, la verdad es que yo he estado, me he preocupado desde mi empresa, el cogería a alguna serie de personas, mandarles de regalo una paleta de veneración de origen estas navidades, pero con el compromiso de que me tenían que hacer un poco, entre comillas, de conejillo de indias y que me deseen su opinión sobre todo por la calidad del producto y qué les parecía. Yo recibí incluso fotografías por WhatsApp del mismo día de Nochebuena o de Navidad que lógicamente tenía en mitad de la mesa nuestra paleta y todas han sido felicitaciones con la paleta. Después de este balance del 2015, en un año histórico, como decía, ¿cómo empezamos? 2016. ¿Cuáles son los retos que se marca la denominación de origen? Pues bueno, empezamos con muchas ganas y teniendo como hemos acabado, pues imagínate, con las pilas muy cargadas y sobre todo muy contentos porque lo que más nos llama la atención ya desde dentro del propio consejo es que hemos visto que en esta fase final del año lógicamente se ha metido mucho jamón en fresco, lo cual quiere decir que tenemos jamones curados. Pero como yo decía, para tener unas cifras más o menos razonables, yo creo que estaremos en torno a finales del 2017 es cuando de alguna manera seguramente el consumidor va a tener la disponibilidad de poder regustar el jamón de una acción de origen con esa calidad que siempre plantea. Yo creo que es un tema en el que seguimos trabajando, tenemos que seguir trabajando por ese tema y en trabajar todo lo que tenga que ver los elementos de promoción externa, sobre todo, porque aunque no tenemos mucha cantidad de producto, pero sí que es bueno para pensar en que hemos tenido una crisis brutal y feroz y que se nos ha llevado a mucha gente por delante dentro de este sector, lo que tenemos que intentar es trabajar desde el consejo para generarles atención a los operadores de que desde el exterior les puedan demandar producto. Este año sí que ha habido una cantidad importante de contactos que hemos traspasado a los operadores interesándose por el jamón de una acción de origen de terroel, no solo desde Francia, sino desde otros países del mundo. Mira, el otro día he hablado con el gerente y con el vicepresidente, una cosa que parece que lo hemos dado por opio, pero yo creo que no lo hemos hecho a lo mejor todo lo bien que deberíamos haber hecho. Estamos pensando mucho en lo más cercano, lo más cercano es nuestra provincia y es nuestra comunidad autónoma. Yo creo que es importante que de verdad en el conjunto de establecimientos de la comunidad autónoma de Aragón el jamón que predomine sobre todo sea el jamón de mediación de origen, es un tema que tenemos que trabajarlo muy bien porque para qué te vas a ir fuera si lo cercano no lo estás atendido. Y tenemos que darle al consumidor ese producto de calidad que es el jamón. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar cada día mejor, hacer cada día mejor nuestros jamones y que al final el conjunto de los consumidores araboleses entiendan que cuando tengan que poner un jamón encima de su mesa o una paleta encima de su mesa sea una paleta de mediación de origen de terroel, un jamón de terroel. Pero porque realmente nuestro producto, lógicamente, marque esa diferencia con el resto de los competidores. Hay que tener en cuenta que en esta provincia casi se curan más de cuatro millones y medio de jamones en nuestros secaderos, pero solo no llegan a trescientos mil los que son de mediación de origen. Solo haciendo una cuenta rápida y no siendo tampoco exigente de que todo sea nuestro, solo aplicando un porcentaje de que el treinta por ciento de esos jamones fuesen nuestros, estaríamos hablando de un millón doscientos mil jamones. Porque no tiene nada que ver lo que aporta a esta provincia en cuanto a recursos económicos, actividad económica, generación de empleo, el que esos jamones y semones de mediación de origen que vengan desde fuera. Porque claro, aquí la mediación de origen, como todo el mundo sabe, todo sale de aquí, desde la alimentación de los cereales que tienen que ser de nuestra provincia, desde que solo se puede sacrificar en mataderos de nuestra provincia, la transformación solo puede ser en salas de transformación certificadas por el consejo, el fileteado. Entonces yo te digo que en este caso seguramente tenemos que utilizar y habrá que pedirle al gobierno que en este caso apoye a este proyecto, lógicamente con el compromiso de los operadores de que están dispuestos a hacer este esfuerzo. No estoy diciendo que es que haya que meter un millón doscientos mil jamones porque sí, sino que realmente seamos capaces desde el consejo y desde las demás instituciones de promocionar nuestro producto fuera para que haya el suficiente tirón de demanda para que nuestros operadores entiendan que es bueno apostar por esto. Claro que sí. Bueno, pues ahí están esos deseos para el 2016 por parte del presidente de la denominación de origen, Jamón de Teruel, Carlos Mor, muchísimas gracias por venir a la radio. A vosotros como siempre, sí.